Hola, ¿qué tal amigos de Proteger YPS? En el video de hoy vamos a conocer qué es una prueba de ADN, cómo interpretarla, cuál es su confiabilidad y en cuánto tiempo se conocen los resultados. Acompáñenme a hablar con la experta. La prueba de paternidad o test de ADN es un examen que permite establecer la compatibilidad genética de dos individuos. El resultado producto de la prueba de paternidad o test de ADN es definitivo y entrega un grado de veracidad de más del 99%. Una prueba de paternidad, como lo dice la palabra, es para analizar o determinar un presunto padre a un individuo. El resultado de una prueba de ADN se interpreta 99.9% de compatibilidad con el individuo o 0.00% de compatibilidad. Las tomas de las muestras son recolectadas por personal altamente calificado de Proteger YPS, quienes toman la saliva de las mejillas dentro de la boca, ya que contiene células bucales que permiten extraer muestras de ADN. Bueno, nosotros manejamos exámenes de células bucales. Este examen es muy sencillo, se toma una muestra de la parte interna de las mejillas, no es molesta, no es dolorosa. Su único requerimiento es no haber comido 20 minutos antes. Proteger YPS trabaja en conjunto con el laboratorio Genes SAS, lugar en donde se procesan las muestras determinando los posibles vínculos genéticos. En Proteger YPS tomamos las muestras, se llena su debida cadena de custodia y se envían al laboratorio de genes que está ubicado en la ciudad de Medellín. Nosotros somos, como tal, remitentes. Ellos son los encargados de todo su procesamiento. Acá se realiza la documentación y se les envía a ellos para su debido resultado. Allá validan que toda la información esté correcta. Claro que trabajan bajo unos parámetros, no todo mundo puede realizarse exámenes, debe de haber una representación legal, debe de haber la debida documentación. Los resultados de las pruebas de paternidad serán tratados con un alto grado de confidencialidad, sean realizadas para conocimiento propio o validez jurídica. En Proteger YPS manejamos un documento de confidencialidad donde ningún externo o tercero puede ver o encargarse de manipular pruebas o resultados, ya que esto tiene consecuencias jurídicas. Recuerde que una vez tomadas las muestras de ADN o prueba de paternidad, se comenzará a hacer el análisis de las mismas. Los resultados de esta prueba demoran de 10 a 15 días hábiles y una vez obtenido, se le notificará a los interesados por vía telefónica, correo electrónico o como mejor lo disponga. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvide interactuar con nuestro contenido, seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Proteger YPS. Protección y seguridad para usted.